Hola, vamos a hacer hoy el arroz con leche. La verdad que el arroz con leche es bastante tradicional y bueno, vamos a empezar echando primeramente 20 y medio de leche. Voy a poner la mariposa y vamos a echarle un paro de canela, 3 o 4 tílicas de limón y 200 gramos de arroz. Una pizca de sal, con un gramos así y vamos a cerrar esta termomía, que la voy a hacer mucho más rápido y mejor. No lo muestra en un cazo moviendo. Vamos a poner 45 minutos, a 90 grados y a 1. Bueno, una vez escogido el tiempo, vamos a añadirle 200 gramos de azúcar. Y lo vamos a poner 10 minutos, a una temperatura de 90 grados, a 90 y a 1. Bueno, una vez que termine de los 10 minutos, solamente lo quedará presentar el plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!